¡Oh, oh, oh! Su recuerdo se ha convertido en algo terrible Más me duele porque fui bien y que causó perdido Por culpa de mis aventuras se fue muy triste Por culpa de mis aventuras se fue muy triste Canto de la llena ni un trago, dos tragos, tres tragos Y por lo que esas canciones que ahogan las penas No sé si no es esta noche, no se va llorando Me he puesto mal en volumen pa' jugar y me veía Ya voy a chingar el beso, yo no quiero volver a verla No sé si no es esta noche, no se va llorando No sé si no es esta noche, no se va llorando Me he puesto mal en volumen pa' jugar y me veía No sé si no es esta noche, no se va llorando No sé si no es esta noche, no se va llorando Porque fui bien y que causó perdido Por culpa de mis aventuras se fue muy triste Por culpa de mis aventuras se fue muy triste Que aún tiene que un trago Y por lo que esas canciones que ahogan las penas No sé si no es esta noche, no se va llorando Me he puesto mal en volumen pa' jugar y me veía Te voy a llenar de tu sol, que no quiero perderla Te voy a dejar de estar, que no quiero perderla Te voy a dejar de estar, que no quiero perderla Que a mi dinero te di un trago Y con esas canciones lloran, me suelen dar No sé si no es esta noche, a nadie me se va llorando No sé si no es esta noche, a nadie me se va llorando Te voy a dejar de estar, que no quiero perderla Te voy a dejar de estar, que no quiero perderla